Buenas tardes, buenas tardes a todos mis amigos. Aquí estoy de vuelta para contestar algunas otras preguntas que me han hecho. He estado yendo poco a poco, tratando de tener un poco de calma cuando hago estos videos, porque estoy fuera de práctica. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a leer una de las preguntas. Esta es de Iván. Mi pregunta es si hay una especie de hack para perder el miedo en el astral. Una chica me comentó una vez que ella en el astral solo decreta, me despojo del miedo y que salía de su campo, de su cuerpo como una nube negra con todas las inseguridades y temores y que ese era su truco para nunca ir al bajo astral y solo a lugares de alta vibración y que por más entidades que se le aprecieran a veces, no le daba miedo por ese truco. A ver si será verdad. Es verdad, Iván. La razón por la cual esto funciona es porque cuando ella hace ese decreto ya ella está en trance. Cuando tú estás en trance, tú estás más sugestible. Y esa sugestión que tú te haces a ti mismo te convence de que estás seguro. Es importante saber que cuando uno siente miedo, usualmente es antes de salir del cuerpo. Uno trae miedo desde que está pensando en todo lo que puede pasar, que eso siempre es un error. Y cuando está haciendo sus métodos o sus técnicas de meditación y todo eso, tiene la capacidad de sentir miedo hasta que sale del cuerpo. Cuando una persona comienza a desdoblarse, antes de desdoblarse, su cuerpo energético se expande y su cerebro entonces puede captar ese cuerpo energético expandido como si fuera otra cosa. Y eso causa miedo. Es un miedo que no es mental. Es un miedo instintivo. Uno lo lleva desde que, o sea, uno lo lleva porque cuando uno está por ahí, cualquier cosa puede pasar y uno siempre siente un poco de incertidumbre y miedo de las cosas que pueden pasar. Y eso es especialmente posible cuando uno le tiene miedo a lo desconocido. piensa que en el astral puede haber cosas que uno no sabe lo que es, por lo tanto tiene ese miedo a lo desconocido. Cuando una persona se separa del cuerpo, está distanciando su punto de percepción lejos del cuerpo y su cerebro está entrando en trance. Cuando el cerebro se pone... profundiza al trance y baja de velocidad, algunas facultades del cerebro se van apagando también y entonces ya no siente ese miedo, además de que su cuerpo se ha reintegrado. Se ha reintegrado fuera del cuerpo y todo su... todo su entendimiento está en navegar lo que está sucediendo. No tiene ese... no siente ese miedo visceral porque no está... no está trabajando con su cuerpo ya, ya está lejos del cuerpo. Y no estoy hablando de distancia, estoy hablando de envolvimiento psicológico. Así que sí, eso funciona. Y no es la única cosa que puede funcionar. Uno puede simplemente... si siente miedo puede saber lo que es, sabe que es una reacción visceral del cuerpo, de la parte primitiva del cerebro. y enfocarse en su método de separación, que es lo que yo hago. Yo simplemente cuando siento miedo, me pongo a... o hacer mi método de separación o a pensar en mi método de separación. Y eso enfoca... enfoca mi mente en algo que no sea miedo. Y ahí mismito se acaba... se acaba el miedo, se acaba la cosa. Es recomendable no leer muchas cosas de miedo y cosas así porque eso hace que la cosa sea peor. Ok. Bueno. Mauricio Orjuela me preguntó que si sé cómo es comunicarse con los maestros astrales. Y voy a hablar un poquito... y los profetas del desastre, que todo lo que yo he encontrado de profetas del desastre tiene que ver con religiones, con leyendas o con simplemente lo que hacen los medios hoy en día, que es enfocarse en todo lo negativo y todo el tiempo estar diciendo que va a haber algún desastre y verle desastre a todo. Así que yo voy a echar eso al lado. Y simplemente voy a decir que yo me he encontrado maestros astrales más cuando estaba buscando respuestas, cuando quería saber ciertas cosas y cuando estaba saliendo al astral con la intención de aprender. O sea, uno puede salir al astral con la intención de investigar. Y claro, uno quiere aprender todo el tiempo, todo está conectado. Pero cuando uno quiere aprender cosas del plano astral, tiende a atraer entidades que están ahí para enseñarle a uno. Los maestros astrales no son exactamente una raza de seres que están ahí para enseñarte, sino que cuando en el plano astral pueden haber muchas diferentes manifestaciones. Pueden ser manifestaciones de personas que nosotros conocemos de otras vidas, pueden ser familiares que ya han fallecido, pueden ser aspectos de uno mismo, porque uno tiene súper consciente que está más atado a lo más completo, abarcador, lo que llaman el ser superior o ser más alto o gurú del astral. Dependiendo de la religión y del enfoque espiritual que uno tenga, puede tener diferentes nombres. Pero cuando uno está en el plano astral siempre está acompañado de guías, no necesariamente los ve. Y yo eso lo puedo decir de mi propia experiencia. Yo llevo saliendo desde que era niña y no vine a darme cuenta que estaba siendo guiada y educada, vamos a decir, hasta que empecé a tener experiencias completamente lúcidas con la intención de aprender y conocí entonces algunos maestros que me enseñaron algunas cosas. Pero lo más interesante de todo es que cuando los conocí oficialmente me di cuenta que los conocía de antes, que eso es algo que hay que tener la experiencia para poder explicarlo. Tú puedes no acordarte de alguien, y yo creo que es algo así, de que cuando uno tiene experiencias de ser guiado, si no le conviene, si no es para su evolución, no se va a acordar de que lo están siendo guiado. Pero cuando llega un momento en que ya estás listo para saber que estás siendo guiado, entonces te acuerdas de todas las veces que han estado contigo antes y ya la cosa se hace más consciente. Ok, ahora había uno más y es...